El alcalde de San Salvador supervisó el avance de la construcción del mercado Ula Ula, esperando que la obra finalice antes del último trimestre de este año. Veamos cómo va. Desde julio de 2019, la construcción del mercado Ula Ula está en proceso. Y este viernes, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio declaraciones sobre el avance de la obra. Es la principal inversión que se hace en el centro de San Salvador en más de 40 años. Una inversión de cerca de 25 millones de dólares. Está en un avance del 30%, aproximadamente. Está adelante del cronograma que se había establecido a un inicio. Y esperamos que abra las puertas al público en agosto de este año. El mercado contará con cinco niveles, 840 locales a disposición de los comerciantes, 230 parqueos y servicios sanitarios en cada piso. El mismo incluye rampas y elevadores para personas con discapacidad. Hay una excelente comunicación con los vendedores. De hecho, tuvimos un ejercicio muy interesante hoy para Navidad y fin de año, donde ellos nos colaboraron en la recolección de residuos. Se entregaron más de 10.000 bolsas para que ellos recogieran sus desechos y nos facilitaran la recolección. De hecho, el trabajo de la dirección de desechos sólidos fue muchísimo más eficiente, gracias a la colaboración de cerca de 3.500 vendedores en esta calle. La etapa de cimentación y movimiento de tierras de esta construcción está finalizada. Por lo tanto, la obra perimetral y el muelle de carga está en proceso. Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.